Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mortham. Bienvenidos a Pokémon Platino. Vamos a continuar, estamos en Pueblo Aromaflor. Teníamos que ir hacia el Valle Eólico, que habíamos vencido a unos del Team Silver. Habíamos conseguido una llave, se había encerrado en un cuarto, ¿no? Bueno, un cuarto, en una casa. Con el padre esta jovenzuela niña, había que salvarle. Así que, vamos a salir o que dijimos que íbamos a ser su héroe. Venga, vamos a por ello. Estaban por aquí. Tenemos la llave, se había encerrado aquí el tío. ¿Está cerrada por dentro? ¿Quieres usar la llave de la central? Sí. La puerta se ha abierto. Para adentro, pasen y vean. ¡Anda! ¿Qué haces aquí? ¡No puede ser! ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta, soy un fracaso. Pero no es momento de lamentarse, tengo que avisar a la comandante. ¡Guau! Es una chica. Tengo ganas de verla. De ver a la comandante. Aquí hay uno que te queda para luchar, ¿verdad? Sí. Pues nada, vamos a por él. No estamos aquí para divertirnos. Para mí esto es un trabajo. Tengo el ritmo en las venas, ¿eh? Bueno. Recluta a Galaxia. Envía a Zubat. Adelante, Donai. Esto es un poco mal, ¿no? Zubat contra nuestro comandante tipo lucha. ¿Qué le podemos hacer? Golpe Karate. A ver cuánto le quita. Impresionar. A la mierda. Vale, vale. No lo ha afectado ni impresionar. ¿Veis? No le quita nada. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Se lucha contra el volador. Muy mal. Vamos con Nawel. Vamos allá. Aquí llega con su Honor Ball. Le baja el ataque. Super Sónico, maldito sea. No te pegues, ¿eh, amigo? No te pegues. No te pegues. Sin presionar de nuevo. Está confuso. Y eso chispa. Bien, 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 bien. No estaba tan confuso. Ahí estamos. Perfecto. Zubat fuera. Esperencia que se reparte. Nivel 14 para Donai. Y... Nawel... Casi, casi sube. Ahí está. Vaya, debería ir buscando otro trabajo. Sí, amigo. Vete ahí al paro. Vete a la cola. Que te busquen otro currete. Porque aquí en el equipo de galaxia se te han acabado los días. Vamos a ver el siguiente. Que no tengo otro Zubat. Por favor. Ahí está la comandante. La del pelo rojo. Esta dice. Yo paso a detenirme, ¿eh? Os tenéis los pringaditos del equipo. Esto es el tinte de este malo. Bueno. Nuestra visión es almacenar la electricidad del valle eólico. Qué cabrones. Tiene ahí toda la energía. Por sus coches eléctrico seguro, ¿eh? No lo vamos a pagar ni un duro. Venga. Siguiente recluta. Envía un glameo. Esto sí que sí quería verlo. Golpe karate. Pata de baja. Golpe roca. Cualquier cosa le va a reventar. Arañazo. Bien. Vamos. Golpe karate. Matale, matale, matale. Genial. Perfectísimo. Muy bien, muy bien. Stunky. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Ahora sí. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a... ¿A quién? A Tecno. Vamos con él. Vamos, vamos, vamos. Aquí llega nuestro querido Ponyta. Stunky también aparece. ¿Qué vamos a hacer? Ascuas. Bueno. Va a aguantar un par de ascuas más el Stunky. Le ha quemado. Genial. Traca, traca. Golpes furia. Quemadura. Vamos a tomar un placa genio. Espera que no tenga punto tóxico y me pegaría el envenenamiento o algo de eso. Y me envenene. Experiencia. Bien. Bien, bien, bien. O de los niños que resultan ser buenos entrenadores. Todos los juegos está lleno de... De niños buenos entrenadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién vamos? Vamos a seguir con Donai. A ver, ¿qué tiene aquí montada? Soy uno de los tres comandantes del Equipo Galaxia. Ay, espera. Que me he liado. En realidad somos cuatro comandantes. Me llamo Venus. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este. Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien. Luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante. Si gano yo, te vas. Si ganas tú, será el Equipo Galaxia. Venus. Equipo Galaxia se llama Venus. Son unos magos. Se han puesto ahí nombres de planetas, parece. No sé si luego habrá alguien que se llame otra cosa más un planeta, pero... En el momento esta mujer tiene nombre ahí del planeta. Pokémon. Vamos a cambiar, sí. Porque ya sabéis, tú, Zubates, ¿eh? Me va a dar problemas. Aquí viene Nawel. Vamos con Chispa. Tóxico, que no es... Madre mía, tenía Tóxico en serio este Zubate. ¿Dónde te han sacado, hijo mío? Es Zubate de Koga, por lo menos. Vamos por Plagaje. ¿Va a curar? No, no, le cura. Hacemos Disco. Plagaje. A tu casita, Zubate. Subimos de nivel, ¿verdad? Experiencia, experiencia de nuevo. Y nivel 15. Ahí está. Míbel 15 para Sinks. Purugli. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiar Pokémon. Vamos a sacar a la... ¿Dónde estás? Aquí. Que casi me equivoco. Le voy a volver a dar, ¿no? A Sinks. Y no, no, no. Le vamos a sacar a Donai. Vamos con Purugli. Menudo gordo que eres, gato, cabrón. Patada baja. Patada baja le tiene que hacer mucho daño, ¿eh? Está gordo, gordo. Sorpresa y retrocedió. Ojo, ojo. No lo mate, arañazo. Aguántalo, por favor. No lo aguantáis. Es que tiene mucho nivel, ¿eh? El Purugli este. Y el macho no tiene mucha defensa. Tiene más ataque aquí y otra cosa. Pues nada, vamos con Dinio, venga. Vamos a hacerle... ¡Pipotazo! O sea, también la mierda. No tiene buenos ataques para nada el Purplup este. No tiene nada de buenos ataques de momento. Una pistola de agua debería ser ya... Objetivo. Purugli, que no le quito nada, ¿eh? Madre mía, chicos. ¿Y una valla? ¿En serio? ¿Pipotazo nuevo? ¿Nos va a matar? ¿Nos ha matado? Maldito Purugli. ¡Maldito Purugli! ¡Vamos, Nahuel! Nuestra esperanza. Mucha chispa. Cinta. Otra chispa que tiene que matar. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ojito! ¡Ojito que nos queda solo... Nuestro amigo Ponyta! ¡Wow! ¿Cómo? Bueno. No está mal. Sube de nivel. Ahí está, Tecno. Nivel 14. Banditas, ese Purugli. No es para que fuera tan fuerte. ¿Veis Pokémon tan débiles, no? Porque realmente... ¡Uno, que sube casi! ¡Madre mía, has ganado Comandante Menús! ¡Hasta la próxima! ¡No puede ser he perdido! ¡Ojito ese Purugli, eh! Nivel 17, joder, me dio unas hostias. ¡Hombre! ¡Nabuel está evolucionando! ¿Espero está vivo? Se me lo han matado, tío. ¡Qué cosas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Tu, tu, 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 pam, pam, pam! ¡Aquí lo tenemos! ¡Enhorabuena a tu abuela! ¡Evolucionado a Luchío! Genial. Genial, genial. ¡Oh! Esto no me lo esperaba. Tampoco importa. Disfrutado de nuestro combate. Ah, Plutón, ¿veis? Tienen nombres de planetas. ¡Vaya, vaya! Así que has perdido contra una criatura. Bueno, no importa. Hemos reunido de mucha electricidad. Con la energía que hemos obtenido, haremos algo bastante espectacular. Lo digo yo, que soy Plutón. El genio que hasta el jefe sabe reconocer. Venus, deberíamos marcharnos ya. Cierra el pico. El jefe es la única persona del mundo de quien acepta órdenes. Te quiero bien calladito. No eres más que un novato. Me tenéis tanta importancia. Supongo que suele que me despida y me vaya por el momento. El equipo Galaxia estaban diciendo que tenían que reunir un Pokémon Energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea era crear un universo nuevo. Nada de lo que hacían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que me hayas salvado. Por fin podré ver a mi hijita. Aquí llega corriendo. ¡Papá! ¡Puá! ¡Papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que lavarte! ¡Puá! El Stunky. Perdona, nena. Me hacían trabajar sin parar. ¡Gracias, gracias! ¡Has echado a la gente mala! ¡Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo! ¿Hay un Pokémon Globo por aquí o qué? Verás, el Pokémon Globo es un Pokémon que suele aparecer por aquí. Aparece junto a los molinos un día fijo de la semana. Aunque no sé cuál. ¿Tendrá alguna relación o aprecio con el uso que se hace en el valle de la energía eólica? ¡Gracias, gracias! ¡Has echado a la gente mala! ¡Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo! Bueno, pues nada. Ahora me he quedado con curiosidad de saber cuál es el Pokémon Globo. Volveremos seguramente a por él. ¡Hombre! ¡El detective! ¡Handsome! ¡Me raya mucho el nombre que le han puesto! ¡Ah, sí! ¡Es cierto! ¡Eres tú! ¡Sí! He oído que el equipo Galaxia ha hecho acto de presencia en esta central energética. Por supuesto, ha venido corriendo. ¿Y bien? ¿Dónde están esos bandidos? Que nos has echado el lugar, dice. Solo entrenarás Pokémon. Pero muy bien hecho. Voy a investigar dentro. Este tío llega tarde. Hago yo su trabajo. No sé. ¿De qué vas, colega? ¿De qué vas? ¡Magnífico! ¡Sí, sí, sí! Lo que me habías dicho es cierto. Espléndido. Pese a tu corta edad. Muchos quisieran entrenar como tú. Muy bien hecho. Voy a dar caza a esos maleantes. Me han soplado que la guarida del equipo Galaxia se ha enfiado Betusta. Debo partir hacia allí. Tan pronto vamos a llegar a su guarida. ¡Wow! Vamos a curarnos. Ese purugli, ojito. Me cago en él. 8 millones de veces. Cómo me ha reventado. Se ha manejado el ano rojo rojo, ¿eh? ¡Joder, chaval! Menos mal que no es cada punita al final. A ver, a ver. Cario, ¿cómo ha evolucionado si está muerto? No, no lo entiendo. 12, no sé. Bueno, vamos a curar. Vamos a irnos y seguimos adelante. Vuelve cuando quieras. Venga, vamos a echar un vistazo ahora mismo al Pokémon o al mapa. Bolsa, bolsa. Pokémon app es de otras ediciones. No ha estado el mapa. Los objetos, claro, de verdad. Es muy clave para mí. Usar. Pero nada, hay que tirar por la Ruta 205 esta hacia adelante. Pues qué vetusto. ¡Wow! Vamos a encontrar un bosque. Y va a ser largo, ¿no? El viaje tiene pinta. Tiene mucha pinta. A ver cómo están los Pokémon. ¿En qué orden? Vale, sí está bien. Que sigan subiendo poquito a poco. Pero ojo con ese Purugli, ¿eh? Tenía 17. Me da a mí que ya tengo que seguir subiendo niveles a todos los Pokémon. Un tag envío a un árbol que vuela bien. El olor podría traer a muchos Pokémon. ¿Se hará esto, no? ¿Va a untarlo? Estos árboles rarunos. Ya lo probaremos más adelante. Venga, vamos a luchar contra este. ¿Luchas o qué, colega? ¿Te apetece un combate antes de que me vaya al bosque de Tusto? Voy para allá. Vamos juntos al bosque. Vamos ahí de excursión. Campista Jacobo envía a Ponita. Ponita a nivel 14. Tienen mucho nivel de aquí, ¿eh? Tienen mucho, mucho nivel. El golpe karate. Ponita a uso ascoa si no me quemes, amigo. Vamos ahí. Lo malo de Machop es eso, ¿eh? Que tiene... Tiene poca defensa. Y vamos a ver si acabamos con otro golpe karate. Vale, bien. Por lo menos que suba, que suba al 15. Ahí está. Genial. Nivel 15 para Donai. Y sigue, sigue subiendo. ¡Wow! Has ganado, Campista Jacobo. Hasta la próxima. Vaya, me has hundido la moral. Seguro que si pongo miel. Será algún tipo de Pokémon bicho, ¿no? ¿Será? O sea, tendré que darle la miel a usar. Bueno, no me interesa un Pokémon bicho realmente. No me interesa. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Tecno por aquí. Y combate. A ver qué habrá en esta ruta. Lo mismo que en la otra parte, sí. El Shellos. Pues nada, vamos a pasar de él. Acabamos con Ponita. Especial, Ponita. Consuelidad. Fuga. Muy bien. Bueno, un montañero. Un montañero. Vamos a mover. Si tiene Pokémon Roca, nos van a ir bien para subir niveles a Donai. Morzal ha encontrado defensa especial X. Un gran nombre pero un objeto. A ver qué tienes. No hay montañas, pero yo estoy vestido para subir a lo más alto. Ha subido aquí a la mierda esta de alto que hay. Ese creo un gran montañero. Un Geodur. Bien, bien, bien. Adelante, Donai. Vamos allá. Geodur nivel 10. Golpecárate. Ya no es como el Ponita al otro, ¿no? Claro, es que el otro solo tenía un Pokémon. Joder, ¿en serio se ha quedado con esa vida? El otro solo tenía un Pokémon y obviamente pues tiene más nivel, ¿no? Este que tiene 3 pues tiene un poco menos. Así lo compensan. Cantidad o calidad. Ellos eligen. Bueno, Geodur fuera. Vamos a ir pasando esto. Otro Geodur que es cambiar Pokémon. No. Vamos a hacerle ahora patada baja. A ver si le matamos. La ha quitado menos. La ha quitado menos. A tu casa, amigo. Donai que sube al nivel 16. Ahí está. Y otro Geodur que es el nuevo Pokémon. Seguimos luchando. Cete de nivel 12. Así que con el pulimento este de los cojones. A la afuera. Ha sido un combate lo más refrescante. Pues perfecto. Sigamos avanzando por esta grandísima ruta. Vamos a poner por aquí a Tecno que va un poquito más retrasa que los demás en cuanto a niveles. A luchar con esta señorita. Me gustan los Pokémon que huelen dulce. Como este. Huele. A ver qué me da a oler. Como este. No sabemos lo que nos ha dado a oler. Bueno, señorita Aruma. Azucena. Roselia. Bien, bien, bien. Especial para Tecno. Vamos con Ascuas. Vamos con Ascuas de nuevo. Desarrollo. Tú sigue. Desarrolla lo que quieras. Maja. Roselia. Roselia fuera. Experiencia. Nivel 15 para Tecno. Quiero aprender Rueda a Fuego. Genial. Pero no puedo aprenderme de cuatro movimientos. Olvidar otro movimiento. Cuando olvidar Rueda a Fuego quita 60, ¿no? Sí. Perfecto. Pues podemos quitarle... Vamos a quitarle Gruñido. Por ejemplo. Uno, dos y... Tecno olvidó Gruñido y aprendió Rueda a Fuego. Has ganado, señorita Aruma. Hasta la próxima. El aroma de algunos Pokémon resulta embriagador. Acércate a mi bonita y verás cómo te quemas las narizotas. Pero totalmente. Vale, hay otra personita. Volvostrar encontró polvo estrar. Es que aquí había algo, o sea, seguro. He dicho, meh. Este alto tiene que tener algún objeto. Bueno, ya ves. Había un polvo estrar. Not bad. Nada, nada mal. A ver, no me desvultas, loco. Me mareas. Hay mucho trecho entre Aroma Flor y Ciudad de Tusta. Luchemos. Y activos hay trecho, ¿eh? Está eso a tomar vientos. Campista Florian. Envía Aipom. Vale, esa es algo con un Rueda a Fuego. Muy rico. Ahí está, esa Rueda a Fuego. No le ha quitado mucha vida. Va a servir la animación que le pasa rápido. Bueno, Ibai falla. Qué bien. Como ha hecho el ataque a arena, ahora sí que no falla. Gira, ¿no? La Rueda. O la Rueda a Fuego pues tiene que girarse unos magos. ¿Experiencia va a subir de nivel? No, casi, casi. Bueno. No, me he quedado sin Pokémon. Eso te pasa por tener uno, colegui. Venga, vamos a poner más combates, ¿eh? Oh, Montañero, no. Un juego loco. Loco, loco, loco. Que luchábamos a The Knight. Le movemos por aquí. Que tenga más Geodude de soles ricos. De todos los lugares posibles he tenido que perderme aquí. Se ha perdido una mierda de montañita. Un hombre experto subió a la Everest y a todas las montañas que había alrededor en un mes. Ahora se pierde aquí. Bueno. Envía a su Onix. Por favor, mataré con patada baja. Carra rápida que sale antes. Casi, tío. Qué ala aquí. Qué mala suerte. En serio. Vamos a poner un golpe roca ahora. Y arriba de nuevo. Me encanta esos Pokémon que te hacen un ataque de mierda y no te matan. Tienes la oportunidad pero dicen, oye, te perdono la vida. Soy así de generoso. Va a subir de nivel. Vamos. Sí. Nivel 17 para Donai. ¿Has ganado? Hasta la próxima, montañero. Sí, me he perdido yo. Es normal que pierda también el combate. Iba muy rápido para leerlo. Bueno, vamos a volver a cambiar. Que no sé si habrá algún montañero por delante. No sé qué cojones he hecho. He tocado el botón que no verá. Porque si así debe de retardecer mover por aquí. ¿Otro montañero? No. Esto es una chica, una karateka, ¿no? Tiene pinta. Toda, toda la pinta. Subimos. No quiero luchar. Vamos. ¡Ey! Se ha hecho de noche atardecido. No soy de las que se cobardan. No me educaron así. Vamos allá. Atardecido, ¿eh? No te todavía le quedaron ahorita. Supongo. Hay algunos Pokémon que son las 5 atardecen y luego... O de 5 a... No, de 6 a 7 es atardece y luego las 7 es hace de noche. En otros no. En otros pasa directamente a ser de noche. Da igual. El caso es que ha cambiado el tiempo. Vamos con el Rueda Fuego. Espero matarle. Vamos. No. Madre mía. Tiene unos match-ups increíblemente fuertes. Rueda Fuego de nuevo. Experiencia para Tecno. Aquí viene nivel 16 también. Perfectísimo. Has ganado, luchadora Johanna. Hasta la próxima. Tengo que reconocerlo. Eres de una clase diferente. Qué clasista es la chica. Morzán ha encontrado repelente. Nos vendrá bien más allá en tu momento. Me interesa ir luchando. Otra chica por ahí delante. Vamos a poner a Nahuel. No, ahí no. Ahí no, Morzán. Tienes que jugarle más arriba. Y quiero que suba al nivel 16. Espero que en esa casa me dejen curarme. Lo típico, ¿no? Oh, no sé si debería jugar. Vamos a jugar, amiga. Vamos a combatir. Vamos a jugar. Bueno, domingera amarga. Saca piplu. Qué bien. Un piplu. No esperaba un piplu para nada, ¿eh? Que fuera un starter. O sea, ¿por qué tienen starters? Aquí. Una dominguera. Sin más. Qué mierda. Si estamos con chispa. A ver si la acaba o no. Debería de acabar, obviamente. Vamos. Bien. Bien, bien y bien. Piplu se debitó. Experiencia. No va a subir. Chao, amarga. Insultante. Es insultante. Pues espabila un poco. Bueno, entramos en la casa, como decía. Así me dejan curarme. Los repelentes son útiles, ¿no crees? Cuando uses unos Pokémon débiles dejarán de aparecer. Pero eso también quiere decir que no habrá Pokémon que capturar. Se te ve el cansancio en la cara. Descansa un poco, si menos mal. Porque esta ruta... Tela. Tela larga que es. Es muy larga. Mucho combate. Vamos a seguir luchando con el que hay por aquí abajo. Y los objetos también. Pues han encontrado super poción. Not bad. No nos va a venir nada, nada mal. Uy, que hay que saltar. Qué pena. Bueno, vamos a coger la valla. He recogido valla aranja. Y vamos a recoger también esta valla melodoc. Vamos a poner el objeto de la izquierda. Ahora, en cuanto me deje esto... No quiero plantar nada. Gracias, amigo. Vamos por aquí. Por hacer encontrado una sanabol. Sana sanita curito de rana. Si no se te sana hoy, pues te sana la sanabol, oye. Venga, otra chica. Otra domingera. Me pregunto qué tipo de Pokémon vive por aquí. Pues viven los Shellos, esos. Otra cosa no me ha salido. Domingera Delia. Tiene dos Pokémon. Un Bidouf. Que no va a estar muy complicado para nuestro querido Nahuel, para nuestros Inks. Intimidación. Tiene de Intimidación, que es una habilidad bastante buena contra el cielo de todos estos Pokémon. No, es un plus para que te quiten un poquito menos de daño. Perfecto. Le ha matado con esa chispa. Y... Pachibisu. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar, ¿no? Si no, vamos a seguir luchando. Vamos a darle chispa de nuevo. Claro, no creía que me deje paralizado, pero he paralizado yo a él. Chispa de nuevo. Encanto, bueno. Ya se ha enamorado, tío. Está paralizado, esa chispa, le quita muy poquito. No se puede mover el Pachibisu y ahora. Ahí está, Pachibisu, fuera. Una experiencia y que suba a nivel, por favor. Nivel 16, Parasinks. Ahí está. Ganar ataque. Tenemos Pokémon con bastante ataque, por general. De momento, me va saliendo así, oye, nos vamos atrapando y me va gustando, no me desagrada. Me atrapa unos Pokémon que me gustan bastante. Pues nada, toca volver, toca regresar a la casa de esa señora tan maja, que nos ha dejado curarnos. Pero intenta... Sí, voy a curarme otra vez, si es gratis, joder. Quizás te llegara al bosque. Bosque Betusto. A ver, Pokémon. Movemos por aquí. Vamos a Tecno primero. Está aquí al lado del bosque ya, vale, perfecto. En el bosque Betusto viven muchos Pokémon tipo veneno, pero no he comprado Antiotos, ahora no sé si seguiré adelante o volver atrás. Tengo alguno, tengo dos otros Antiotos. Bosque Betusto. ¿Por qué? Con corte por ahí. No sé, esta parte de aquí, el bosque, a ver. Debería, ¿no? Sí. Vale, hay un entrenador ahí, hay una persona con el pelo verde, no sé, alguien muy misterioso. Está como he vivido en varias partes, el bosque no sé, que es un tanto extraño. A ver, contigo grabando, vale, ya hemos llegado a más de 20 minutillos, que suelen ser lo que duran los vídeos, así que voy a aprovechar para curar y lo vamos a ir dejando ya en el siguiente vídeo hacemos el bosque entérito. Ahora sí que sí, tenéis una cara a todo el equipo, ya necesitabas descansar. Dejamos por aquí, chicos, como os decía, ha sido un vídeo interesante, ¿no? Esa ruta larga, larga, 205, y sobre todo el combate contra Venus, contra la comandante esta del equipo Galaxia, que ojo, ojo el purugli gordo de ese cabrón que me ha reventado unos cuantos. Al final hemos ganado y hemos podido continuar la aventura. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, puedes ampliarlo con like, puedes contar con cualquier cosa, os animo a que os suscribáis si no os he visto nuevos y nada más, un saludo y hasta la próxima, chao.